Obtuvo tres nominaciones al Golden Globe y ocho al Critics' Choice Awards y es más que seguro que también estará nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Alfonso Cuarón jamás imaginó que Roma, una película relativamente pequeña en la que retrata su vida y honra a Libo, la empleada doméstica que lo crió, tuviera tanta repercusión. Alfonso, creo que con esta película logras que millones de personas que han crecido en Latinoamérica digan, esa es mi vida. No solamente porque las empleadas domésticas para millones de nosotros sí se convierten en parte de nuestra familia, sino también por el racismo y el clasismo tan horroroso que prevalece en Latinoamérica. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque yo lo extendería un poco más, porque si es cierto que nuestros países latinoamericanos por cuestión de contraste social es mucho más evidente, en los países desarrollados en todo el mundo creo que ese problema también prevalece. Tú eres una persona muy cool, muy calmada, pero ¿qué iba por dentro de Alfonso Cuarón en el momento de que el padre abandona a los hijos? Esas cosas que como audiencia nos impacta, ¿cómo te impactaba a ti? Hay tantos elementos que tienes que conseguir y ajustar. Y después empieza a rodar y todavía sigue la primera parte del rodaje. Y no fue sino hasta un día que llegó mi familia a visitar la casa. Y que a partir de sus caras entendí lo que estaba sucediendo. Empezaron a ver todo al hivo, le salió una lágrima, ¿sabes? Y mis hermanos, que ya tienen mi edad, unos o otros más grandes, empezaron a caernar por toda la casa y fueron a los cuartos, a sus cuartos de niños. Fue el momento que entendí dónde estaba, en este espacio que reproducía el espacio de mi infancia, trabajando con actores que físicamente son muy, muy parecidos a lo que fue mi familia en mi infancia, vestidos idénticos, reconstruyendo escenas del pasado, salidas de mi memoria. Y entonces sí, se empezó a convertir en una experiencia emocionalmente muy compleja. Fue muy desgastante, fue doloroso. ¿Qué te ha dicho Libo cuando ha visto la película? Libo llora cada vez la película. Libo llora, pero lo que es un ejemplo de su infinita generosidad es que llora, pero no está llorando por confrontar su circunstancia. Libo llora porque está preocupada por los niños en la película. Muchas gracias y te vemos en la alfombra del Oscar porque ya esto no va a ser nuevo, te las vas a llevar todas. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.